Este jueves, todo el mundo habla de las tres palabras que, con contundencia y visiblemente airada, Rocío Carrasco dedicó el miércoles por la noche a su archienemiga Olga Moreno en el décimo capítulo de la serie documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva. La audiencia de Telecinco llegó a convertir en trending topic la expresión lanzada por la hija de Rocío jurado contra la actual mujer de Antonio David Flores, no tiene coño. El episodio de esta semana de la docu-serie sobre la vida de Rocío estuvo centrado en buena parte en la figura de David Flores, el hijo varón que la protagonista del culebrón de la temporada tiene en común con el ex guardia civil. En esta entrega, Carrasco también hizo referencia en varias ocasiones a Olga Moreno, que actualmente se encuentra en Honduras participando como concursante en la presente edición de Supervivientes. En 2019, la esposa de Antonio David y madre de su tercera hija, Lola, se sentó por primera vez en un plató de televisión. Fue en el de Sábado de Lux y allí relató un suceso que, supuestamente, había ocurrido en los juzgados de Alcobendas dos años antes. Según Olga, ella se encontraba con David Flores en el pasillo cuando Rocío Carrasco salió de la sala donde se había celebrado una vista a cuenta de una demanada que la madre del joven había interpuesto contra el padre por incumplir el acuerdo de custodia compartida y no retornarlo al hogar materno en tiempo y forma. Moreno dijo entonces que Rocío había pasado de largo, sin ni siquiera mirar a su hijo. Sin embargo, la realidad, desvelada este miércoles por la pareja de Fidel Albiac, dista mucho de lo que la autoproclamada segunda madre de Rocío y David Flores contó en el de Lux. Lo primero que me encuentro, al salir de de la sala de vistas, es la mirada de ella, que me mira fijamente, explicó Carrasco. De repente, cogió la cara del niño y empezó a darle besos y a girarle para que no me viera. Mi abogado me cogió de la manga porque sabía que íbamos a tener un problema y gordo, rememoró antes de proceder a atacar duramente a la malagueña. Es mentira lo que dijo en sábado de Lux de que ella se levantó y me dijo, en serio que no vas a saludar a tu hijo. Es mentira, madre coraje, tú no te levantas de ningún sitio. Es otra sinvergüenza. Llevo un montón de años sin decir nada de ella, pero lo digo ahora, no tiene ninguna vergüenza, continuó su explicación con rabia. Después, Rocío Carrasco explotó, no tiene coño, no tiene lo que hay que tener para decirme eso, espetó. Las primeras tres palabras de esa frase revolucionaron las redes sociales, especialmente Twitter, donde la expresión se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. De hecho, tras la emisión del capítulo, Carlota Corredera, presentadora del debate que hace de contenedor del controvertido documental, confirmó que no tiene coño era en esos momentos trending topic mundial en la red del pajarito. Los mensajes y memes de los espectadores de Mediaset que comentaban el programa a través de las redes sociales fueron de lo más variado. Gracias por ver el video.